Hola, bienvenida y nuevamente, mi nombre es Irmán de Notanfit, acompañada de Jovefit. El día de hoy vamos a hacer una rutina de tren superior. Vamos a necesitar unas más cuernas, a dos ligeras y ganas de trabajar. Ok, para comenzar la rutina vamos a hacer primero un poco de movilidad. Empezamos rotando omblos hacia adelante, hacia atrás, muy bien, brazo arriba, otro abajo. Abrimos, cerramos, nuevamente, rotamos muñecas en círculos hacia adentro, hacia afuera. Perfecto. Para calentar, trote estacionario, saltos militares y platones al apoyo. Comenzamos con el trote estacionario. En tres, dos, uno. Vamos, trote suave, activando. Bien, nos ponemos ese ritmo. Diez segundos más. Cinco segundos, cambiamos a saltos militares. En tres, dos, uno. Vamos. Inhalo y a saltos en todo momento. Perfecto. Cinco segundos, cambiamos a talones a la cola. En tres, dos, uno. Talones a la cola. Descansamos. Bien, vamos. Tiro. Vuelvemos a otro estacionario. Bien. Ciertos militares en tres, dos, uno. Perfecto. Último, calones a la cola. En tres, dos, uno. Descansamos. Descansamos en tres, dos, uno. Descanso. Perfecto. Vamos a dar primero cuáles son las ejercicios que vamos a hacer antes de iniciar la rutina. Vamos. Vamos a conseguir dos más cuernas medianamente pesadas que podamos hacer y en repeticiones. Vamos a hacer primero elevaciones frontales. Después elevaciones laterales. Y el tercero va a ser tres de uno. ¿Ok? Vamos a comenzar con nuestra rutina. Vamos a hacer de rondas diez repeticiones. Importante. Cada repetición. Alto, rincón, reído. Elevamos dentro del brazo. Bajamos dentro. Vamos a comenzar con elevaciones frontales. Comenzamos en tres, dos, uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Contra el abdomen. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Uno más. Diez. Perfecto. Vamos a desplazar unos diez segundos antes de cambiar el ejercicio. Vamos ahora. Elevaciones laterales. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Vamos. Flexionando un poco los codos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Último. Diez. Perfecto. Descanso nuevamente. Tres. Tres segundos. Cinco. Seis. Siete. Aún queda menos. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Descansamos un minuto antes de continuar con la rutina. Acuera. Acuera echamos el dedo de la tarde. Vamos con la segunda ronda. Mismo ejercicio. Elevación. Ya vamos. Rontales. En tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Tome con pedido. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Comenzamos. Ocho. Nueve. Último. Diez. Muy bien. Descansamos nuevamente. Dos. Diez segundos. Respiramos. Vamos a elevaciones laterales. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a tomar con pedido. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Último. Diez. Muy bien. Descansamos. Bien. Hacemos último ejercicio. Precio ombro. Vamos a guardar los omblos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Último. Diez. Muy bien. Descansamos nuevamente un minuto antes de continuar. Aún. Ok. Vamos a la última ronda de estos tres primer ejercicio. Volvemos con elevaciones frontales. En tres. Dos. Uno. Vamos. Uno. Dos. Tres. Vamos. Vando con todo el ombro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Le queda menos. Ocho. Nueve. Último. Diez. Bien. Descansamos diez segundos. Vamos con el último ejercicio. Es la primera ronda. Tres de ombro. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Vamos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Descansamos nuevamente por un minuto. Bien. Vamos con tres nuevos ejercicios para el siguiente ronda. Primer ejercicio. Re. Intinamos los torsos de adelante hacia adelante. Contraemos el abdomen. Brazos extendidos. Llamamos con cuerpos arriba. Bajamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Re. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Diez. Excelente. Cambiamos de brazo. Mija posición. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ya menos. Nueve. Diez. Excelente. Descansamos diez segundos antes de continuar. Bien. Vamos con el segundo ejercicio. Corte de bici. Ya vamos a poner por frente. Alternamos. Vamos. Uno. Bien. Dos. Tres. Corte de bici. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Trabajamos de bici. Vamos. Siete. Ocho. Ya menos. Nueve. Último. Diez. Excelente. Descansamos nuevamente. Ok. Tercer ejercicio. Esta segunda ronda. Vamos a hacer corte de bici con rotación. Adicionamos. Cerramos de cinco. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Uno más. Cinco. Excelente. Descansamos un minuto antes de continuar con la rodilla. Ok. Continuamos con la segunda ronda. Comenzamos nuevamente con la tenencia. Compriega el abdomen. Arriba. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Último. Diez. Excelente. Cambiamos de lado. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Nueva menos. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Descansamos nuevamente. Nueva. Ok. Volvamos con el segundo ejercicio de la segunda ronda. Vamos. Cuatro. Listo. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Nueva. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Descansamos igual. Vamos por el tercer ejercicio. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Relacionamos. Rotamos. Dos. Bien, tres, cuatro, cinco, perfecto, descansamos nuevamente un minuto antes de hacerlo, bien, vamos con la última ronda, últimos tres ejercicios, comenzamos nuevamente el reino, en tres, dos, uno, vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nada menos, ocho, nueve, diez, excelente, vamos, siguiente lado, tres, dos, uno, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, descansamos, hacemos el último corte de vista, comenzamos en tres, dos, uno, vamos, uno, dos, tres, cuatro, vamos, vamos, cinco, seis, queda menos, siete, ocho, nueve, última, diez, excelente, descansamos atrás de la última ronda, último ejercicio, vamos, comenzamos en tres, dos, uno, arriba, rotamos, vamos, dos, tres, cuatro, último, cinco, excelente, soltamos, soltamos las manos, vamos a estirar, terminamos la rutina del día de hoy, trabajamos bíceps, bíceps, espalda y hombros, bien, vamos a estirar, hacemos tres generaciones profundas, inhalo, exhalo, nuevamente, inhalo, exhalo, último, inhalo, estiramos, soltamos, vamos a llevar el brazo derecho al frente, presionamos el codo, relajamos el codo, inhalo, exhalo, bien, soltamos, cambiamos el brazo, inhalo, exhalo, perfecto, soltamos, llevamos el brazo derecho atrás, presionamos el codo, presionamos el codo, bien, soltamos, cambiamos el brazo, suelto, terminamos las otras puntas, girando, soltamos, nuevamente, suelto, última, estiramos, soltamos. Ok chicos, listo la rutina por el día de hoy, espero que les haya gustado, me pueden seguir por más FemininaFit o por el canal de JovenFit, pueden ver otras rutinas, hasta la próxima.